Hola amigos, les saluda Yolanda Fabiano, un gusto saludarles en el día de hoy. Y llegó el momento, llegó el momento, llegó el momento, llegó desde una compañía que no voy a mencionar. Antes de disfrutar de este momento, quiero que vean este video en el que Miguel Pérez y yo compartimos en el ritmo de tu música. Vean y escuchen esto. Adelante, su turno. Sí Yolanda, yo quiero preguntarte, ¿qué se siente ser la ganadora de dos premios de una sola canción? O sea, porque ganaste dos premios con una sola canción en Ecomoba. O sea, ¿qué se siente o qué sientes al saber que eres la ganadora de esto? En este momento yo no lo puedo creer todavía. ¿En serio? Yo no lo he podido internalizar. Y la canción había sido lanzada hacia dos meses antes de la premiación. Que hubo muchos elementos sorpresa para mí. Un gran número de los nominados en todas las categorías, algunos han pasado por este programa y yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Así que hubo muchos elementos que yo digo, es que yo no puedo creerlo y todavía es la hora que no lo creo. Yo creo que lo voy a creer cuando llegue en el correo el trofeo. Yo creo que sí. Entonces ahí sí que lo voy a creer y no sé cómo voy a reaccionar. Yo sé que colocamos un video en las redes de mi reacción porque en la noche del evento fui coanimadora junto con el jefecito. Estuve nominada y o sea, había muchas cosas en mi mente. Por eso es que te digo que aún yo no lo puedo creer. Es un reto bien grande y una responsabilidad mayor para mí como músico, como cantante, como ministro de la música. Que aunque no estuve per se fuera totalmente de la industria musical, no? Porque al estar en los medios, o sea, veo los ambos lados de la moneda, o sea, me pongo en tu zapato como ministro, pero también me coloco como medio, verdad? Y he aprendido muchísimas cosas que me han llevado a llevar esto, pero todavía, o sea, yo aún no lo puedo creer porque este no es los primeros premios que yo he recibido. En el 2017 recibí del Tampa Vegas Solar Awards acá en Florida, en Estados Unidos, el premio artista español del año. Y o sea, entonces mi nene me dice, mami, pero te ganaste a aquel y ahora te ganaste a estos dos. Qué tú vas a hacer? Tú siempre estás ganando. Y yo simplemente le doy gloria a Dios por eso. Pero gracias por la pregunta, porque no me lo habían preguntado, pero es un privilegio enorme, un privilegio enorme. El poder ser de esta gran familia de Comoba Network y todos, todos los nominados los felicito porque todos, todos. O sea, una labor extraordinaria en medio de tanta de tanta música en la industria, no? Y algunos que son músicos de manera independiente, que no tienen una plataforma verdad extraordinaria para poder llevar su música a diferentes lugares. Gracias por la pregunta y. Bueno, luego de haber contestado la pregunta a Miguel, como yo me sentía. Bueno, ahora sí están en mis manos y aquí tengo el premio de Comoba como voz femenina del año 2023. 2023 es una, es una sensación única, sinceramente. Y el segundo premio como la canción congregacional del año 2023 de premio de Comoba. Qué les puedo decir? Es un privilegio enorme y una responsabilidad mayor. Así que con estos dos premios, pues quiero agradecer primero a Dios, verdad? Por el don que nos ha regalado y que hemos podido utilizar para su gloria a todo el equipo de trabajo, producción, músicos, agentes, todo el equipo completo. También a Ecomoba Network por habernos considerado verdad en las nominaciones del premio Ecomoba y claro, a todos los que respaldan este ministerio de una manera u otra, con oraciones, con ofrendas. Y con cariño, con mensajes, así que pues estoy más que agradecida por todo, así que adiós, gloria y seguiremos adelante laborando y colaborando para seguir llevando el mensaje del evangelio a toda criatura. Y claro, está mi invitación a que soliciten la grandeza de Dios en su radio estación cristiana favorita. También pueden ir a disfrutarla a través de su plataforma digital global y no olviden que estamos también a través de nuestro video lírico en nuestro canal de YouTube Yolanda Fabián Radio. Suscríbase, es completamente gratis, así que les agradecemos por esta oportunidad del premio Ecomoba nuevamente. Yo estoy sin palabras todavía, los tengo en manos, pero todavía no, o sea, me digo, no lo puedo creer, pero sí, tengo que creerlo porque están ya aquí en mis manos, pero gracias. Así que no olviden que estamos a través de todas las plataformas digitales y también a través de nuestra radio estación Yolanda Fabián Radio a través de www.yolandafabianradio.com. Así que me despido de ustedes dándoles las gracias por haber tomado su valioso tiempo para compartir y disfrutar de este momento. Que el Señor me les bendiga y me les guarde y será hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!